En Ginotepe, 60 protagonistas de la Escuela Municipal de Oficio fueron certificados por haber concluido satisfactoriamente los cursos en elaboración de queques, corte de cabello y hoja electrónica. De la estrategia de las escuelas de oficio en el Centro Tecnológico Ernestelman, en coordinación con la Alcaldía de Ginotepe, se llevó a cabo tres cursos, un curso de decoración de queques, un curso de hoja electrónica, y un curso de corte y barbería. Gracias a nuestro gobierno, el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, se egresaron 60 alumnos con nuevas herramientas para que ellos puedan aprender, emprender y prosperar con una educación gratuita y de calidad. Gracias, damos al compañero Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo, por preocuparse por el pueblo y por su gente, de que se preparen para que emprendamos y prosperemos, que no estemos entumidos en nuestras casas ahí, esperando el pan nuestro de cada día, así por lo menos nos manda a preparar él para que nos salgamos adelante. Es muy interesante porque eso nos da mejores herramientas para desarrollar nuestro trabajo, personalmente a mí me gusta mucho lo que es la repostería, la decoración de queques, y este curso me sirvió para mejorar las técnicas de decoración, aprovechar los materiales y el uso correcto de las herramientas también, todo eso nos ha ayudado. Estos cursos son parte de la estrategia de escuelas municipales de oficio que desarrolla el Instituto Nacional Tecnológico en conjunto con los gobiernos locales en Carazo. En Carazo, Manuel Aguilar, Lo que se vive.